Cuando el agua con la leche condensada y el azúcar haya cogido calorcito, cuando ya esté tibia, vamos a agregarle la yuca. La yuca que está, como les había comentado, está licuada, ¿no? Recordemos, la yuca se va a sentar, entonces tenemos que hacerle, la vamos a agregar a esta, a la preparación anterior. Recordemos, la yuca debe ser cruda, pero les voy a comentar otra cosita. Para que no vaya a amargar, entonces ustedes pueden hervir la yuca, la compran, la traen del frúber o del supermercado, entonces la lavan bien, la pelan y ponemos a hervirla en dos o tres tajadas por tres minutos. ¿Qué pasa? Todos estos productos tienen una, como un almidón, como un ácido, como una cosa, entonces vamos a quitarles eso con esa hervida. A la otra mitad del agua la vamos a agregar a la mezcla de la fécula y del azúcar con el maíz, ¿recuerdan? Con la avena, perdón, aquí tengo la avena, retiremos esto un poquito. Exacto. Ya se van a dar ustedes cuenta de lo que yo les digo. Vamos a colocar esta mezcla toda, miren, queda completamente líquida, sin ningún grumo y ya la tenemos. Lo vamos a batir continuamente. Cuando ya coge calor y está hirviendo, lo debemos batir, batir, mezclar, mezclar y mezclar para que no se nos vaya a ahumar ni a quemar. Recuerden ustedes que cuando se queman los alimentos es una pérdida total de insumos y de todo. Seguimos con nuestra preparación que ya va cogiendo cuerpo. No se asusten porque esto va a quedar espeso, de eso se trata, de que quede espesa para que luego cuando ya la vayamos a preparar, rinda. Entonces, miren cómo va quedando, bien espeso, como un engrudo, eso, para que comprendamos todos qué es lo que está pasando. Vamos a dejarla como ustedes van, a ver, yo aquí voy a preparar en este seminario pocas cantidades para que durante la clase, pues este, todos aprendan a hacer las cosas bien hechas y saber cómo quedan y todo. Pero en su casa, como ustedes la van a hacer, me imagino de los dos litros que dice la receta, la de los dos litros de agua, entonces la van a dejar cocinar de 15 a 20 minutos, siempre quitando de los orillos, de los lados, del recipiente, del fondo, de todas partes, quitándolos repegados, ¿listo? De todas maneras, ustedes pueden tomar un poquito la muestra con una cucharita, nunca metan los dedos y la cucharita que usan la deben poner a lavarla, ¿no? No dejarla para una segunda prueba porque van a contaminar, siempre con cucharita limpia. Cuando ya tenemos lista la preparación, ustedes ya han probado que no les sepa fécula, la nada crudo, pues, ¿no? Retiramos del fuego, la dejamos descansar por cinco minutos para que pierda ese calor fuerte y le vamos a agregar las esencias. Entonces, le vamos a agregar una cucharada. Recordemos que en la cocina debemos tener cucharitas y tazas medidoras. Ahora saben ustedes qué es lo que le da el color a la avena caleña, ¿cierto? La esencia de vainilla oscura. Mezclamos muy bien y aplicamos la segunda. Cada frasquito, cuando lo usamos, lo sacamos de cena. Debemos desaparecer las esencias en el total de la preparación. Esto, para vender, ustedes deben comprarse unos empaques, unos envases de vidrio. Tiene que ser en vidrio, no puede ser en plástico. Tiene que ser en vidrio, ojalá de cierre hermético. Para ese evento, como esto hay que dejarlo enfriar, entonces yo ya traje una ya preparada, lista y fría. Un consejo, no preparar la base para el mismo día, para consumirla el mismo día. Tenemos que prepararla, dejarla mínimo 24 horas en reposo en la nevera para maduración y frío. Para que no le tengamos que agregar a la avena hielo. Ya voy a finalizar limpiando mi área de trabajo. Recuerden, no debe haber obstáculos ni a los ojos ni a las manos, porque podemos sufrir un accidente. Entonces, ya también puse aquí la leche que voy a necesitar. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tener la medida del vaso. Miden primero en el vaso con agua cuánta leche se puede ir. O si no, si ustedes quieren prepararla toda, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una cosita que se me olvidaba, debemos proteger siempre la boca del recipiente en que vamos a guardar la base con un papel film y después lo tapamos. Entonces, ya tenemos, miren cómo sale, miren cómo sale la base. Entonces, le vamos a poner, esta base tiene una facilidad que es dar el espesor que querramos. Si nosotros vemos que vamos a necesitar la más espesita, pues entonces. Recordemos que la base de esta avena la podemos preparar con o sin agua de aliños. Esta vez yo la preparé sin el agua de los aliños, pero ya después veremos cómo se utiliza. Si la base está bien fría, nos evitamos rebajar la calidad de la avena poniéndole hielo. Entonces, ustedes, repito, la pueden dejar de la textura que deseen. Y aquí tenemos un vaso de deliciosa avena caleña. Queda apetitosa, deliciosa. De todas maneras, esto es un manjar. Llegamos al final de la clase. Pueden comunicarse conmigo en los contactos que aparecen acá abajo o en el teléfono 755-2171 de la consolata. ¡Nos vemos! ¡Chao!